El gobierno del cambio. Realmente este gobierno cumplió lo propuesto en su campaña. Prometió el cambio y así lo ha hecho. Ha cambiado, pero para empeorar las cosas. Por Juan Gómez Martínez. Realmente ese gobierno cumplió lo propuesto en su campaña. Prometió el cambio y así lo ha hecho. Ha cambiado, pero para empeorar las cosas. Veamos lo que publicó este diario el jueves pasado sobre los escándalos que hemos sufrido en estos meses del actual gobierno. Empecemos por el hijo mayor del presidente Nicolás Petro, quien denunció con nombres propios que antes de iniciar este gobierno, pero durante la campaña hubo dinero recibido de personas vinculadas con el narcotráfico. Esto sería suficiente para inhabilitarlo para dirigir este país. Se conoce que su hermano Juan Fernando Petro visitó varios centros de detención para ofrecerles beneficios a los detenidos, como la Paz Total, y con esas promesas conseguir votos a favor del hoy presidente de los colombianos. En este caso, no pasa nada. Hay un enredo con un avión pagado con dinero de Daily Call, una empresa de criptomonedas acusada por malos manejos. El Consejo Nacional Electoral investiga al gerente de la campaña, Ricardo Roa, quien hoy es presidente de Ecopetrol, y de quien se dice que habría pactado la entrada de dineros a la campaña sin que fueran declarados. Aunque la primera dama hace días que no figura, parece que tiene un séquito que muestra el derroche de este gobierno, pues, en su comitiva, cuenta con maquillador, fotógrafo profesional, vestuarista, una asesora que es su mejor amiga y que cuenta con sueldo de mi lista. Algo que me parece de suma gravedad, es malgastar los dineros de los sindicatos y con mayor razón, cuando se trata de la organización sindical de los educadores como es PECOE. Fueron dineros no declarados y que fueron unos 500 millones de pesos. Además de lo pagado a testigos electorales, que se calcula en unos 35 mil testigos sin que ese gasto fuera declarado a cuentas claras. Pero, lo peor, lo más triste, lo más injusto y muchas apelativas más, es que ocurre con el departamento de La Guajira. Para llevarle agua potable a la población de ese departamento abandonado, lo hacen con unos carotantes que ahora son motivo de investigación, por su costo y la manera como se adjudicó la compra. En lugar de aprovechar el agua del río Rancherías, hacer un acuerdo con su planta de tratamiento, sacan una dudosa licitación para el suministro del vital líquido por medio de esos vehículos. Colombia es un país rico en fuentes de agua. La Guajira con su río no es la sección. Represando ese río con una pequeña presa y tubería por todo el territorio del departamento, se solucionaría el problema del agua potable del que ha sido víctima en esa importante región de Colombia. Hay que aprovechar las riquezas que tenemos y dejar de improvisar para solucionar los problemas de un país en desarrollo, como el nuestro. Hay que apelar a las soluciones fáciles y viables y no tratar de inventar cosas casi imposibles.